Y arrancamos el programa en el día de hoy, hablaba con Matías de lo que vi, lo que me pasó anoche lluvia, espanto, y uno se imagina lo que puede llegar a vivir una persona en situación de calle imagínense mucho más un niño y uno cada día se sorprende más porque hay veces que me he encontrado con vecinos que dicen llama para que los retire la policía bueno, uno no puede creer que hay gente que piense así pero también hay otras personas que arman, construyen redes para que justamente la persona que está en situación de calle pueda ser mirada como personas y no como bolsas de residuos es fuerte lo que digo, pero lo viví anoche así que vamos a hablar con, si no me equivoco, la tengo del otro lado de la línea y pido disculpas porque la hice esperar un poquito iba a venir ella, al final le dije Nati, llueve, es terrible como está, no te molestes pero bueno, Natalia Gerut la tenemos del otro lado de la línea ahí la tenemos, hola, el placer de saludarte Nati ¿cómo estás querida? hola Sari ¿todo bien? muchas gracias por el espacio acá estamos virtualmente pero estamos sí, no te quise molestar bueno, estamos hablando con Natalia Gerut que es directora de asuntos corporativos y de comunicación de Unilever pero hoy ella va a hablar de su otro aspecto que tiene, su otro sombrero que significa, porque las personas somos una multiplicidad de roles tenemos un trabajo pero además tenemos una red y hay veces que nos comprometemos en el caso de Natalia hace tiempo que se viene comprometiendo con una fundación y hoy le dieron un valor agregado que tiene que estar atravesado por la coyuntura que estamos viviendo ¿qué es lo que sucede y de qué manera estás armando con el Arte de Vivir, con la Fundación Arte de Vivir? que muchos lo conocen por toda su mística relacionada al tema de la respiración y demás, yoga y demás cosas contanos bueno, primeramente esto es, lo más importante es decirles que el Arte de Vivir por ahí es muy conocido por lo que hacen con las técnicas y los cursos pero la Fundación también dedica mucho tiempo y hay muchísimos voluntarios que trabajamos en situaciones vulnerables la calle es una, ¿no? ayer vos hablabas de la lluvia y teníamos en el Congreso más de 100 personas recibiendo un plato de comida y los voluntarios cuando se largó a llover todos festejando, todos abrazados porque realmente lo que se hace, hablabas de mirar, Sari es mirarlos, ¿no? es prestarles un oído es llevarles un plato de comida es acercarles oportunidades, ¿no? y eso lo venimos haciendo hace muchos años solo para darte un número el año pasado, 2023, llevamos 25.000 platos de comida eso se hace en Primera Junta se hacen barrancas del Belgrano se hace en el Congreso y asistimos a más de 10 barrios populares con que, además del asistencialismo que por supuesto se vio reforzado este último año con técnicas de bienestar integral como siempre hablamos el bienestar no tiene clase social y hay que acercar mundos y ese es, vos hablabas de la pandemia hace un rato a mí en la pandemia me despertó querer ayudar querer ponerme a disposición a mí me hicieron muy bien estas técnicas en lo personal soy instructora del arte de vivir y llevo todos los fines de semana estas técnicas a mujeres referentas de merenderos y hoy lo que estamos haciendo en esta cadena de favores de las que hablabas es el martes 26 a las 19 horas nos donaron el Teatro El Nacional Sancor Seguros y estamos llevando una charla que se llama El Poder de la Meditación es una persona de la India que va a dar una charla va a haber música india va a haber comida de la India todos artistas voluntarios con una entrada que no tiene un valor muy caro la verdad una entrada hoy en calle Corrientes no sé cuánto sale pero esta sale 8 mil pesos y todo lo recaudado va para estos programas sociales por eso es importante que para mí entre todos podamos sumarnos frente al caos tener dos opciones o quedarte en la queja o tomar responsabilidad y esta es una gran oportunidad para sumarse a esta movida que estamos haciendo pueden venir el martes pueden hablar con cualquiera de los líderes de la organización y sumarte también como voluntario hay un montón de cosas para hacer y todos son bienvenidos para ayudar hablabas de las personas en situación de calle y que anoche había 100 personas en el congreso contanos un poco más cómo se organizan y dónde dieron abrigo a esas personas dónde le dieron la comida quién cocina cómo lo hacen cómo llegan esas viandas mira es algo muy interesante porque lo que sucede es una gran red de ayuda tenemos un restaurante que se llama lo de Jesús en Palermo que tiene a un par de sus cocineros que hacen las viandas de manera gratuita voluntarios del arte de vivir las pasan a buscar las retiran y los concentramos en estos tres lugares los días martes en congreso y en primera junta la estación en primera junta llegan abren su baúl abren unas mesitas en el caso del congreso es toda comida vegetariana entonces se sirve tenemos gente que nos donó también los potecitos en donde se sirve la comida entonces primeramente se les sirve la comida y cuando terminan los que quieren se quedan conversan hacen una clase de yoga al aire libre ahí en pleno congreso en la plaza y nos quedamos conversando con ellos meditando viendo cómo podemos ayudarlos contame alguna anécdota hay más personas contame alguna anécdota por ejemplo ante una situación tan adusta como la de ayer en donde posiblemente una persona que está en situación de calle con semejante vulnerabilidad con lluvia con con esa indiferencia de ser poco considerado en la red alguna anécdota que vos dijiste puta me fui de mi casa estoy acá me algo o te sacan o te sacan cagando porque les enseñás a respirar contanos un poco mira tenés de todo obviamente hay distintas situaciones y cada vez vemos más personas en esas situaciones tenés mujeres por ahí jubiladas que no llegan a fin de mes que vienen a comer los martes al congreso no necesariamente solo personas en situación de calle los otros días hace unos martes atrás fui al de primera punta y me encontré con una familia que vivían en como por el puente Saavedra y se venían todo el día a pasar digamos por capital como para juntar el mango eran cinco chicos mamá y papá y me quedé conversando con ellos como para entender cómo llegaron ¿no? ahí y la realidad es que la respuesta es no nos alcanza no llegamos entonces salimos todos a a juntar un mango y lo que más me llamó la atención de Soledad la mamá yo les preguntaba a los niños cómo se llamaban y jugaba con ellos y demás y cuando la miré a ella no me miraba a los ojos ¿viste? entonces le levanté con la mano en la cara y le dije vos cómo te llamás y me dijo yo me llamo Soledad y me da vergüenza estar en la calle y la verdad que fue viste súper 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 fuerte Sari porque hay gente que se cayó del sistema y hay gente que quiere y que tiene ganas de salir adelante y no sabe por dónde entonces ahí es donde también nosotros intentamos darles una mano en ese sentido y el primer paso siempre es fortalecerlos fortalecerlos darles herramientas para poder estar mejor levantar tu energía y a partir de ahí buscar otras opciones como esas ¿cuál serían las otras opciones que podrían tener? por ejemplo de pronto ustedes desde la fundación se pudieron juntar con este gobierno con Jorge Macri en el caso de ciudad armar una alianza ver porque ellos también tienen paradores profundizar esos paradores con una puesta a punto qué sé yo de pronto con comida que tienen ustedes y decir bueno mira sumamos estas raciones sí ese es un buen punto a ver si bien si bien el el objetivo de la organización no es asistencialismo ¿no? el objetivo de la organización es poder sacar a las personas de esa situación y poder darles más herramientas para por sus propios medios salir adelante claramente la situación económica nos pone en una disyuntiva digo lo mismo nos pasa con los barrios populares nosotros damos cursos y vamos todos los fines de semana a hacer técnicas de relajación y meditación pero si no tienen para comer claramente no podemos hablar de otra cosa entonces es una combinación si intentamos articular siempre con todos con otras ONGs como para poder este sacarlos de esa situación vemos que cada vez se está incrementando más particularmente con el gobierno de la ciudad lo hemos hablado pero pero siempre abiertos a poder ayudar a que cada vez sean menos ¿no? y que si deciden tomar un curso o tener más herramientas para fortalecerse no sea porque están en situación de calle sino porque como te decía antes el bienestar no tiene clase social entonces es importante que nosotros podamos hacerles ver eso y que puedan tener esas herramientas también ellos que por ahí no lo tienen tan al alcance y la mano no que ni siquiera posiblemente lo tengan dentro de sus prioridades ¿no? porque su prioridad es esmorfar y ver qué hacen en el día a día absolutamente es angustiante y por el otro lado Natalia bueno te llevo un poquito a lo que sucede hoy en todo lo que tiene que ver con la economía y el formato de esto que recién hablábamos con con Manpower esta baja del empleo y él planteaba que había escasez de empleo también y escasez de talento ¿cómo están transitando desde el mundo del mercado esta situación económica que estamos viviendo? ¿cómo lo ven? ¿el DNU ayuda no ayuda? ¿la reforma laboral ayuda no ayuda? ¿acompaña no acompaña? ahí me pongo el otro sombrero ¿lo decís? sí no a ver entiendo que el mercado laboral no soy una experta en mercado laboral sí obviamente el impacto económico está en todos y está lo vemos somos una empresa en el caso de Unilever una empresa de consumo masivo se ve en el bolsillo la caída de volumen y es un tema que nos preocupa a todos en todas las crisis la baja de volumen es notable por suerte en nuestro caso tenemos productos que están relacionados con todos los poderes adquisitivos tenemos productos más accesibles tenemos formatos más accesibles que hacen que los consumidores puedan seguir consumiendo aquellos productos que necesiten Natalia volviendo al otro sombrero al que a nosotros quizás a lo mejor nos da otra humanidad una noticia positiva otra humanidad por lo menos que en este contexto hay alguien que mira no todo es indiferencia individualismo ¿cuáles son las herramientas que por ejemplo en los barrios populares da la fundación? mira lo que llevamos es un curso que se llama respiración agua y sonido que básicamente lo que tiene son técnicas de respiración mediante el cual las personas incrementan su energía y a través de juegos a través de yoga y distintas cosas que suceden en el curso van sacando las capas de estrés aliviando aliviando traumas son personas que donde la violencia donde el estrés donde la carga mental es enorme en su 95% son mujeres el fin de semana pasado dimos un curso en el merendero mi sueño donde yo voy en tortuguitas eran 10 mujeres todas tenían promedio entre 3 y 5 chicos con lo cual imagínate el tiempo que tiene esa mamá para sí misma es un curso de una hora viernes sábado y domingo y entran con un nivel de tensión y salen con una sonrisa tan grande que el impacto que tenés como voluntaria es es increíble o sea tengo anécdotas mil para contarte pero mujeres que se anotan en hacer tercer grado mujeres que dicen llamé a mi tía que hacía no sé cuatro años que estaba peleada a muerte mujeres que le pegaban a sus hijos y dejan de hacerlo mujeres que eran víctimas de abuso y de repente cortaron esa relación y decidieron empoderarse y hacer un emprendimiento como ese un montón de casos son mujeres olvidadas no vistas no miradas que cuando uno toca la fibra de ese fortalecimiento individual y les da las herramientas y las mira y les dice que creen ellas salen adelante nosotros hace muchos años que venimos haciendo este trabajo y es increíble como ellas se vuelven agentes de cambio una vez que ellas arrancan y empiezan todas las mujeres se empieza a formar comunidad se empieza a formar una red empiezan los niños los chicos hicimos la vuelta al cole hace muy poquito y ellos iban con su mochilita nueva pero también con su kit de herramientas como respirar por ejemplo cuando estoy muy nervioso y quiero quedarle a un compañero cómo manejar mis emociones son cosas que no tienen no tienen los chicos digamos en los colegios privados imagínate si les va a llegar a ellos y nosotros se las acercamos porque creemos en poder acercar mundos creemos que hay que mirar y creemos que hay que tomar responsabilidad por la Argentina por ser el cambio que queremos ver Natalia Sherud de Shiraut siempre la pronuncia mal tu apellido te dejé sin palabras Ali estoy preocupada no te escuchaba porque mientras vos hablaba croleaba en mi cabeza miraba un material de la educación en Japón y el lugar fundamental que le dan a la inteligencia emocional entonces mientras vos hablaba yo volaba y digo que hay veces que nos detenemos a pensar esto que exigen y piden en los colegios lengua matemática no sé Excel la raíz cuadrada del binomio del mono no sé y digo la inteligencia emocional la ausencia que hay en los colegios pero bueno para eso se necesita capacitación también cosa que en este contexto vemos que ahuyenta mucho porque parece ser que no hay plata para todo lo que tenga que ver con el cuidado de las personas imagínate con el cuidado de las personas estamos hablando directamente de otro escenario de otro país pero bueno tiene que ver con eso en países del primer mundo que tanto miramos primer mundo para hablar de déficit en el país del primer mundo la inteligencia emocional todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas está en un lugar absolutamente central porque sin talento sin recursos no hay una posibilidad de desarrollo cierre la nota como usted quiera señora invito invito a todas las personas que se quieran sumar martes 26 de marzo pueden comprar su entrada a las 19 horas en platea net se llama el poder de la meditación va a haber una persona un instructor de la india que se llama Aditya y Sole Simon la periodista de Oralá va a ser la moderadora que es la presidenta de la fundación además así que sumate venite es un buen momento para tomar responsabilidad para subirse a esta ola de amor y de buena energía que tanto se necesita para las personas que están en situación de calle o que están en barrios populares y que necesitan contención técnicas comida apoyo y ser mirados y ser mirados sobre todo bueno la señora Natalia Giraud responsable de asuntos corporativos y comunicación de Unilever en el otro sombrero cuando le puede la vida ella se mete ahí y tiene y mira y mira de una manera muy especial también mira en la empresa de una manera muy especial gracias por estar en Tercer Tiempo gracias